La fiebre mundialista de Rusia 2018 llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo del Instituto Nacional de Antropología e Historia con la exposición Fútbol, una pasión mundial, un recorrido por algunos momentos destacados en la historia de este deporte, elaborado a partir de objetos y souvenirs de diversas justas deportivas. Compuesta por 190 piezas de memorabilia y objetos de culto deportivo, la muestra temporal busca generar una reflexión acerca de la cultura, el estilo de vida y las implicaciones sociales de este deporte sin fronteras. La exposición concluye el 29 de julio. Notimix